Ante las declaraciones vertidas en redes sociales sobre las afectaciones que traerán consigo las modificaciones a la ley de alistecín, el dirigente del CENTE 53, Fernando Sandoval, y el director del Instituto, Ernesto Delgado, vieron a conocer algunas precisiones que están bajo análisis y que en su momento serán presentadas al Congreso para su discusión. Sandoval Angulo ratificó que no se afectan a guinaldos y se mantiene la jubilación íntegra y la dinámica. Sin embargo, la propuesta es extender la edad para la jubilación o pensión de 28 a 33 años en el caso de mujeres y de 30 a 35 años para los hombres, además de incrementar las cuotas para el fideicomiso de 8 a 12% por parte del trabajador, mientras que la parte gubernamental crecerá del 12.5% al 18% más un 5% destinado para un programa de vivienda. Señaló que se han tenido negociaciones con el gobierno para poder cumplir con los compromisos financieros de los 9 mil jubilados y para los 17 mil trabajadores en activo, de ahí la importancia de fortalecer el fideicomiso y asegurar el pago de ambas nóminas. La nómina de jubilados vale 70 millones de pesos quincenales, o sea 140 al mes, contra 28 que ingresan para esa nómina. Aquí la pregunta es, ¿de dónde sale el diferencial para pagar la nómina quincena tras quincena? Ese es el subsidio que el gobierno del estado le brinda al ISTECIN, que es por el orden de 2 mil 500 millones de pesos. Reconoció el director del ISTECIN que la dependencia no está en quiebra, pero existe la necesidad de fortalecer las finanzas para cumplir con las obligaciones y prestaciones para jubilados, pensionados y trabajadores en activo, ya que las nuevas cuotas no resolverán la problemática que enfrentan, sin embargo permitirá reducir el subsidio que se entrega anualmente al ISTECIN. Que con este, nuevas cuotas, no resolverá al 100% la necesidad de los 2 mil 500 millones, pero sí fortalecerá las finanzas del instituto para poder cumplir con sus obligaciones y sólo se ocuparán al año mil millones, en lugar de los 2 mil 500 millones. Imágenes edición de Lorenzo Bastida, reporta la Noticias Víctor Rochín. Gracias. 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 Gracias.